Cuatro velas me esperan contigo Después que he tendido me encuentro a tus pies Cuatro velas después del martirio De sentirme herido por tu amor tan cruel Yo no sé que miraban tus ojos Que al sentirme loco creí en el amor Yo no sé que me diste al besarte Que desde ese instante se fue mi dolor Pero todo mentira, mentira Después que mi vida toda te entregué Una noche espantosa y muy fría Toda tu perfidia de amor comprobé Cuatro velas en la noche negra Serán compañeras de mi triste fin Cuatro velas que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus venas de amor Que te di Pero todo mentira, mentira Pero todo mentira, mentira Te entregué Una noche espantosa y muy fría Toda tu perfidia de amor comprobé Cuatro velas en la noche negra Serán compañeras de mi triste fin Cuatro velas que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus venas de amor Que te di Cuatro velas que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus venas de amor Que te dijeron en tus venas de amor Que te dijeron en tus venas de amor Que te dijeron en tus venas de amor Coincón långé Ya nelos en tus venas de amor Amplund